Ya sabes, ser maldecido con horrible, gato con protuberancias en el pene es francamente vergonzoso. Y si eres como la mayoría de los hombres con pápulas perladas del pene, he intentado todo, desde escoger dolorosamente las protuberancias de yodo que no hacen nada sino que tu piel caen, o casa kits de congelación que duelen como el infierno. Sí, has escuchado eso la sacirugía ayuda, pero, ¿quién quiere preguntar a amigos y familiares para ayudarle a subir con suficiente dinero para obtener su pene fijo? Si no estás avergonzado ahora, empezando por ese camino que abrirá una nueva lata de razones por qué usted debe tirar sombría. Para algunos, la única opción izquierda es resultar excesivo comer, beber y drogas para combatir el dolor de estar solo para el resto de su vida. Después de todo, a pasar el resto de su vida ver a tus amigos que a las chicas, mientras que usted tiene nadie sino usted mismo. Por otro lado, si usted ha sido lo suficientemente valiente para ver a un médico acerca de su condición, usted puede han sorprendido por el consejo, guión vivir con él, son inofensivos. Ahora trate de decirle eso a tu novia. Pero no te desesperes, a esperanza. Como finalmente. Una solución para las pápulas perladas del pene. Yo buscaba una solución real y encontré con todo natural, no quirúrgica forma le vio completamente todas las señales de las pápulas peniales. Resultó para ser una alternativa a la cirugía con láser costoso, y otros tratamientos de venta libre que simplemente no funcionaba. Aún mejor, tomando de las protuberancias es indolora y no deja cicatrices. Trabaja si está circuncidado o no y en todo tipo de piel. Haga clic en el siguiente enlace si desea saber más sobre cómo eliminar sus pápulas fácilmente, permanentemente y en solo tres días. Gracias por ver el video.